El amor no es una estafa El amor no es una estafa El amor no es una estafa Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor De esos labios Si las cosas se dañan No se botan, se reparan Tus problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan tal sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Oh..